Ay, cuando fuiste mía, dijiste que me querías, que no me ibas a olvidar Y que ciega de cariño, me besabas en la boca Como si estuvieras loca, yo sería más nena de amar Y que ciega de cariño, me besabas en la boca Cuando fuiste mía, dijiste que me querías, que no me ibas a olvidar Y que ciega de cariño, me besabas en la boca Como si estuvieras loca, yo sería más nena de amar ¡Gracias!